La corona británica vuelve a estar en la mira del mundo, ahora por la condena a 10 meses de prisión por agresión sexual a Simone Bowex Lyon, primo tercero de la reina Isabel II. Simone Bowex Lyon, conde de Stratmoor, admitió haber agredido en su domicilio, en su dormitorio de su castillo de Glamis, a una mujer. Se declaró culpable y muy avergonzado de las acciones que han causado tanto pesar a una invitada en mi casa, dijo el miembro de la monarquía. No creí que fuera capaz de comportarme como lo hice, pero tengo que aceptarlo y asumir la responsabilidad, expresó luego de ser condenado en la corte regional de Dundi a 10 meses de prisión. Dundi a 10 meses de prisión. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos, juntos, somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser. Hábal. 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 Cácero. Éxito. Cácero.